¿Qué es la Semana del Centenario? Hemos celebrado la Semana del Centenario, esto fue en julio, del 1 al 5 de julio, habiendo sido el día 3 de julio el día central del centenario para nuestra sociedad. Entonces, ahí tuvimos una semana muy interesante de varios aspectos que hemos contado en su momento, sobre temáticas sobre minería, temáticas sobre hidrocarburos, también temáticas sobre incentivo a la investigación y a la difusión geológica que tiene que haber como sociedad geológica hacia los estudiantes, la academia, y también como incentivo a los profesionales jóvenes que están en el mercado. Entonces, tuvimos una agenda muy interesante aquella vez. En esa semana va a ser bastante productivo los resultados que tenemos en adelante porque a raíz de esa semana también se desarrollan algunos proyectos, algunas iniciativas que hemos tenido entre los profesionales internamente, por ejemplo, sacar el programa de especialización y de capacitaciones que vamos a tener para cursos tipo geotecnia, gestión de riesgo de desastres, hidrogeología, entre otros cursos muy especializados que queremos desarrollar como institución para nuestro gremio profesional. Para resaltar lo que estamos desarrollando estos días, precisamente el lanzamiento para el Congreso Peruano de Geología, y también esto va a ser en primeros días de diciembre, particularmente de los 4 al 6 de diciembre, y queremos invitarlos a que puedan ser partícipes como empresas, como profesionales, como gremio en general, y público y profesionales de ciencias afines que puedan compartir con nosotros y participar activamente en el desarrollo de este Congreso, que va a ser muy interesante a propósito de que celebramos el centenario en el 2024. ¡Gracias!